Aguanta, Krilin! Por las tardes, el reto de Big Me es que te entretengas, que te diviertas, y que la pases súper. ¿Todo eso tenemos que hacer? ¡Esto está chidísimo! Disfruta de nuestras películas, de lunes a viernes, por Big Me, reto aceptado. Cuando las luces se apagan... ...y el silencio nos inunda... ¡Jos, ¿dónde estás? ¡Dime dónde estás! ...el mal ataca... ...y para sobrevivir deberás correr. ¡No, Michelle, no! Atérrate con nuestras noches de terror. Por Big Me, reto aceptado. El Chapulín y sus enredos te divertirán a lo grande. ¡Silencio, silencio! Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. No contaban con mi astucia. El Chapulín colorado animado, de lunes a viernes, por Big Me, reto aceptado. En esta vecindad, el que no juega, pierde. Oye, ¿tienes cola? Yo sí tengo, y es lindísima, ¿no crees? No te pierdas las aventuras de Goku y sus amigos en Dragon Ball. Lunes a viernes, por Big Me. Reto aceptado. Su cuerpo es de goma. ¿Qué haces? ¡No, Luffy! ¡Es inútil! Amante de la comida y un gran soñador. ¡Pienso convertirme en pirata yo solito! Acompaña a Luffy en busca del One Piece. Lunes a viernes, por Big Me. Reto aceptado. En Big Me traemos para ti una de las mejores series juveniles llena de magia, suspenso, misterio y amor. ¿Ves cómo flota la pelota? Pareciera que hay una presencia que la sostiene. ¿No es cierto? Ah, ¿verdad? Vive cada aventura junto a los García García en Los Elegidos. Por Big Me. Reto aceptado. En Big Me nos encanta el buen humor. Le vamos a dar una pequeña zangolotada. Te quedan muy después concierto. Por eso traemos para ti un programa lleno de bromas, risas y mucha diversión. Por favor, arrestenme al señor, por favor. Llega la boca a boca donde va a verme tantito. No te pierdas la cámara escondida en ¿Puedes con cien? Parbetme. Reto aceptado. Los cuentos de hadas que crees conocer aquí se retuercen. Pero al ogro no le gustó el plan del gato y se lanzó sobre él, dispuesto a devorarlo. Se oscurecen y causan temor porque se mezclan con la realidad. Estremecete con Érase una vez. Por Big Me. Reto aceptado. En Big Me nos encanta el buen humor. Le vamos a dar una pequeña zangolotada. Te quedan muy después con cien. Por eso traemos para ti un programa lleno de bromas, risas y mucha diversión. Por favor, arrestenme al señor, por favor. Llega la boca a boca donde va a verme tantito. No te pierdas la cámara escondida en ¿Puedes con cien? Parbetme. Reto aceptado. Libera todo tu poder. Eleva tu ki. ¡Vuelve! Y acompáñanos en la búsqueda de las siete esferas del dragón. Maratón. Dragon Ball. Por Big Me. Reto. Atentado. Porque sabes que nunca es suficiente de las aventuras del Capitán Luffy. Te traemos más. ¡Anzuelos! ¡Coma, toma! Disfrútalo en los increíbles maratones de fines de semana. Cuando apuntas con un arma estás dispuesto a arriesgar tu vida. No te lo pierdas. Maratón One Piece. Por Big Me. Reto. Aceptado. Disfruta Big Me Donde Estés. Por Big Me. Reto. Aceptado. Disfruta Big Me Donde Estés. Por Big Me. Reto. Aceptado. Disfruta Big Me Donde Estés. Reto. Aceptado. Aceptado. Disfruta Big Me Donde Estés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!